La pestañita amarilla dice ejercicios y vamos a hacer el ejercicio que viene después del ejercicio número después del número 4 donde dice integración de clave presupuestaria el 5, nada más que nos traiga ya el numerito está el ejercicio 4 que dice integración de clave presupuestaria luego viene un formato en el siguiente dice cuenta, movimiento, saldo, estado de situación financiera y estado de actividades y le vamos a hacer unas adecuaciones para que así nos cuadren las cuentas porque luego los contadores son bien quisquillosos en primera el segundo concepto de cuenta que tenemos presupuesto de ingresos de vengado por 200 pesos que tiene un saldo ese hay que quitarlo lo anulan ese le rayan, ese no juega ahorita donde el segundo concepto que dice presupuesto de ingresos de vengado que tiene un saldo de 200 ese no va a jugar ahorita ese rayelo, atáchelo ese no lo vamos a considerar y el último y penúltimo concepto de cuenta el de otros ingresos de ejercicios anteriores ahí dice 13.467 debe de ser 13.267 el acreedor es 13.267 y el saldo acreedor 13.267 y el último el de alimentos y utensilios ahí traemos una diferencia de 10 pesos tendría que ser 1.410 tanto en el deudor como en su saldo 1.410 bien, que tenemos que hacer tenemos ahí una balanza de comprobación y con esa balanza de comprobación nosotros tenemos que integrar el estado de situación financiera y el estado de variación estado de actividades, perdón tenemos ahí una columna para conformar el estado de situación financiera y otras columnas para el estado de actividades por ejemplo la primer cuenta combustibles, lubricantes y aditivos esa cuenta ¿qué conforma? el estado de situación financiera o el de actividades actividades entonces tiene un saldo deudor ese mismo saldo deudor lo pongo en el estado de actividades 1.800 pesos y así nos vamos con cada una de las cuentas y seleccionamos a qué documento lo mandamos para que se integre si es el de situación financiera o el de actividades entonces les dejo tres minutos y luego vemos qué hicieron ¿sale? gracias gracias Gracias. 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 ¿Listo? ¿Otros dos segundos? Sí. Bien. Gracias. 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 Listo. Vamos a ver. Decíamos entonces que la cuenta de combustibles lubricantes y aditivos es una cuenta de resultados, ¿verdad? Y se va al estado de actividades. Deudor, 1800. ¿Impuestos sobre el patrimonio? Sí. ¿Impuestos sobre el patrimonio? Es de ingresos, ¿sí? Sí. ¿Conforma cuál? ¿Situación financiera o de actividades? Actividades. Actividades. Entonces, nos vamos con un saldo acreedor de 11,327. ¿Impuestos sobre el patrimonio? No. Habíamos dicho que quitábamos la de una de 200 pesos que está por ahí, ¿no? Sí. Esa no la tomamos en cuenta. Nos vamos a la de impuestos sobre el patrimonio, que es la tercera. Sí. Ok. Esa es una de ingresos, impuestos sobre el patrimonio. Como es ingresos de resultados, no va en la de situación financiera. Va en el de actividades. Tenemos un saldo acreedor de 11,327, así lo pasamos al de actividades. Sale. En el haber. D de bebé, A de haber. La B también se conoce como cargos. La A como abonos. ¿Vale? ¿En el arduo contable? ¿En el arduo contable? Bueno, después documentos comerciales por pagar a corto plazo. Acá dicen de balance acá. Sí, de balance. Ok. Entonces, acreedor 6,250. Muy bien. Ayudas sociales a personas. Gasto. Entonces, al de. Gasto. Actividades. Exactamente, como un deudor, porque los gastos se cargan. Tenemos a dos deudores. Después tenemos la de. Ingresos. Por venta de mercancías. Situación financiera o actividades. Actividades. Es una de ingresos. Acredora. Automóviles y equipo terrestre. Situación financiera. Estado de situación financiera. Deudora. Deudora 21,800. 21,800. ¿Avales firmados? Cuenta de orden. Cuenta de orden dice acá. Estado de situación financiera o de actividades. Situación financiera. Acá. Acá dice situación financiera. Acá. Usted no la pone en ningún lado. Acá. ¿Se acuerdan qué es armonización contable? Sí. ¿Qué es armonizar? Homologar. Homologar. ¿Y por qué tanta diversidad de opiniones? Es unificar el criterio, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué unos me dicen una cosa, otros me dicen otra? ¿Están discutiendo dónde la ponen? Sí. ¿Es cuenta de orden como dicen? Sí. Acá la compañera dice, Celina, es de orden, estamos de acuerdo. Allá la compañera dice, yo no la pongo en ningún lado. También estoy de acuerdo. ¿Va en situación financiera o de actividades? ¿Por qué razones ninguno? No se refleja dentro del cuerpo del documento, del cuerpo. En el documento, sí. Es decir, no va como una cuenta. Es una cuenta informativa, ¿va? En los zapatos. Las notas a los estados financieros. Sí. Ahí se convierte. Ajá. Ya me afecta mi patrimonio y se va un pasivo. ¿Ok? Entonces, como saldos, sí los arrastramos al siguiente ejercicio. Porque es una informativa. Pero no forma parte del estado de situación financiera. No forma parte del de actividades. Va en los zapatos, ¿acuerdan? Como una nota informativa. Entonces, ni en situación financiera ni en balanza. ¿Cuántas por cobrar a corto plazo? A ver, cuentas por cobrar. ¿De qué es? De activo. De activo. Por lo tanto, conforma situación financiera. Muy bien. 1.500 cargados en el debe. Luego, ¿otras cuentas por pagar a corto plazo? Situación financiera, actividades. Situación financiera. Situación financiera. ¿Ok? Abonada en el acreedor. Servicios de arrendamiento. Servicios de arrendamiento. De actividades. Es una cuenta de gasto. Cargado. Deudor es el saldo. Deudores diversos por cobrar a corto plazo. Financiera. Es una cuenta de activo. Vamos a la de situación financiera. Un cargo es un saldo deudor. Un cargo es un saldo deudor. Luego, ¿tienen ley de ingresos? Ley de ingresos recaudada. Ley de ingresos recaudada. De orden. De orden, de orden. Presupuestal. ¿Dónde la ponemos? ¿Por qué? Si es presupuestal, no ven ninguna aquí. ¿En dónde iría? Son ocho mil de plan de cuentas. ¿Cuál conformaría más bien? ¿Qué estado financiero? Estamos diciendo que es presupuestal. Si es presupuestal, ¿qué estado financiero integra? Es ley de ingresos recaudada. Entonces, se va al analítico de ingresos. Un estado financiero presupuestal no juega para los contables. ¿Verdad? Entonces, aquí no jugaría para nosotros. Nada más le ponen ahí un asterisco porque les voy a decir ahorita para el resultado es qué va a pasar con esa cuenta. Que ahorita unos compañeros ahí me hicieron ver que lo trae diferente a mi ejercicio. ¿Terrenos? ¿Activo? ¿Activo? ¿Entonces vale? ¿Financiera? ¿Financiera? ¿Terrenos tiene entonces saldo deudor? ¿Depreciación acumulada de bienes muebles? ¿Depreciación acumulada de bienes muebles? Exacto. Es una cuenta de balance en negativo. Ahí está muy chiquito el signo. Pero es depreciación y esa disminuye el activo, ¿verdad? Sí, es un... No. Bueno, este tema de bienes negativo es un cargo negativo. No es que tiene saldo negativo. Como son balances de comprobación, son saldos, ahí va cargada con negativo. Es que son saldos los que estamos manejando. Cuando sacan saldos de las cuentas pueden salir negativos los resultados. Luego, equipo de cómputo y tecnología de la información. ¿Financiera? Financiera. Estado de situación financiera es de activo. Un saldo deudor de 4.117, ¿verdad? ¿Bancos? Está bien fácil. ¿Financiera? Financiera es de activo. Tiene un saldo deudor de 7.000. ¿Avales autorizados? Nada. Juega igual que el anterior, ¿verdad? Es cuenta de orden, ni en situación financiera, ni en de actividades. ¿Proveedores por pagar a corto plazo? Financiera. A bono. ¿Acá qué dicen? Pasivo. Pasivo, entonces, es situación financiera. Tienen saldo acreedor, 15.740. Nuevo préstamos otorgados a corto plazo. Situación financiera. Un saldo deudor de 2.000. ¿Otros ingresos de ejercicios anteriores? Otros ingresos. ¿Es cuenta de balance? No. ¿De qué es? De resultados. No dice resultados de ejercicios anteriores. Dice otros ingresos. Entonces, es de resultados. Se van de actividades con un saldo deudor. Perdón, acreedor de 13.267. ¿Alimentos y utensilios? Actividades. Actividades, porque es una de gasto, de resultados. Entonces, es un saldo deudor de 1.410. Ahora, lo que tenemos que hacer es sacar sumas de ambas columnas. Tanto desde estado, situación financiera y luego el de actividades. y sacar una diferencia. Y nos debe de dar la diferencia entre una columna y la otra de 22.234. ¿Cuánto? 22.234. La diferencia que van a traer ahí es la que les dije que le pusieran el asterisco. El ejercicio que tienen ustedes trae una trampa que el ejercicio no. Ahí le pusieron ley de ingresos recaudada y esa no juega para ninguno. ¿Sí? Y esa es la diferencia que traen con mi ejercicio. Si le ponemos otro concepto, yo traigo aquí inventario de mercancías. Ese es de activo, entonces, sería un deudor de 5.050 y ya les debe de cuadrar. El de estado, situación financiera, de un lado, son 58.234. En el deudor, la suma del estado de situación financiera, 58.234. En el acreedor, 36.000. La suma, si le ponen los 5.050 que les hice mención. El de ley de ingresos por recaudada, ¿qué tienen? Recaudada, perdón. Si le ponen inventario de mercancías, es una cuenta B, activo. Y sería un saldo deudor de 5.050. Ya están agregados en los 58.234. Y en la columna de la B, tiene que ser 36.000. La diferencia nos daría 22.234. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te da 98.61 en una? ¿El del deber? No. Aquí. Por columna tenemos que sacar saldo, ¿sí? A ver, en el balance primero, ¿qué es el estado de situación financiera? La columna del deber? El saldo. No, nada más estamos sacando ahorita el saldo. Ah, si, ¿le tienen el ejercicio para ponernos? ¿sí? bueno ¿les faltan 10 pesos? ahorita los ponemos 22.264 ¿es decir qué da? ¿de cuál? ajá son 15.740 ¿cuánto tiene ustedes? ajá ¿de proveedores? 500 y 16.250 me da un saldo acreedor de 15.740 ¿ahí están? ¿diferente? pero el saldo 15.740 ¿en proveedores? es que es el saldo el que arrastra ahí los movimientos no los va a dar ¿los 10 pesos? ¿la diferencia? ahorro o desahorro en los movimientos está mal el saldo lo estamos arrastrando los 10 pesos que me dicen están alimentos y utensilios por eso les dije que son 1.410 ¿el proveedores? ¿500 y 16.250? a los 10 pesos ahí están ok corrijan entonces los 17.000 15.750 para que les cuadre bueno ¿ya ven que les dije que éramos bien quisquillosos? el objetivo del ejercicio es identificar las cuentas que arman el estado de la situación financiera y el que arma de actividades ¿sí? ¿por qué? porque muchas veces los sistemas pueden fallar y no encontramos dónde está el error y puede ser que un sistema esté generando mala información ayer me mostraban una balanza de comprobación muy rara porque al tener la forma de listado desagregada daban totales pónganse en una en el debe 17.000 y en el haber 18.000 supongamos una cifra pero cuando no la sacaban desagregada en el debe decía 18.000 y en el haber 17.000 al revés estaban las cifras ya no era cuestión de la captura era cuestión del sistema que estaba mal el cruce de la información ¿sí? entonces si nosotros identificamos las cuentas cuáles pertenecen al avance y cuáles pertenecen a las de resultados pues podemos identificar errores ¿verdad? bien vámonos a los ingresos vimos los estados contables vimos el analítico de ingresos los momentos contables del ingreso y ahora vámonos al presupuestal de ingresos el estado analítico del ejercicio del presupuesto de ingreso se identifica en una forma muy detallada todo el ciclo presupuestario esto es desde el que te lo autorizan ese presupuesto hasta que lo ejerces es decir para sus operaciones la presentación está integrada por los momentos contables todos los momentos contables que son los seis ¿sí? el aprobado el modificado el comprometido el delegado el ejercido y el pagado ¿ok? ¿y qué objetivo tiene este estado analítico? pues mostrar el avance del ejercicio de tu presupuesto ¿ok? estado analítico ahí es que en su material no sé qué número va 23 página 23 nos regresamos al material página 23 este estado analítico del presupuesto de ingresos la estructura el formato que emite el CONAT lo vemos en el manual de contabilidad pero hay que checar las modificaciones que le hicieron con el documento que se publicó en diciembre del 2013 hubo ahí modificaciones el manual de contabilidad además del analítico que te pide de cada capítulo del gasto conformado por el clasificador por objeto del gasto te pide una desagregación adicional pero la base siempre es el clasificador por objeto del gasto ¿sí? de ese clasificador por objeto del gasto vamos a determinar cómo hemos ejercido cómo hemos hecho la gestión en cuanto al manejo de esos gastos en el manual te piden que debes de generar periódicamente como mínimo estos que están en pantalla el estado de ejercicio de presupuesto de tu ente público por ramo o dependencia el gobierno federal es el que maneja ramos los demás utilizamos dependencias ¿sí? de identificar quién está gastando te piden por capítulos del gasto esto quiere decir clasificador por objeto del gasto clasificación económica ¿cuál es la clasificación económica? un clasificador que está de la mano con el clasificador por objeto del gasto ¿cuál es? tipo de gasto ese es el que se conoce por clasificación económica y entonces podemos identificar cuáles son tus gastos corrientes cuáles son tus gastos de inversión o de capital y cuáles son para disminución de pasivos o notización de la deuda ¿sí? entonces te piden uno con esa clasificación luego hay una combinación de información el económico con el de capítulo del gasto el del funcional el de fuentes de financiamiento el de distribución geográfica esta distribución geográfica el CONAC no ha emitido ningún clasificador ¿qué se sigue utilizando? esa clasificación que desde hace muchos años el INEGI ha manejado para efectos de identificar tanto los gobiernos estatales como sus municipios e internamente ha de haber alguna numeración para identificar los entes públicos que conforman un nivel de gobierno entonces este no lo ha emitido el CONAC ¿sí? fuente de financiamiento muchos van a decir ¿qué tiene que ver ese clasificador en gasto? ah acuérdense que va de la mano esa fuente de financiamiento ese clasificador porque nos interesa saber de este recurso en qué lo gastaste este recurso te sirvió para financiar ¿qué? y entonces va de la mano ese clasificador por fuente de financiamiento con el gasto ¿sí? por eso te están pidiendo esa esa información tenemos que ver los momentos contables para efectos de ver cómo está integrado el estado analítico y además porque viene un ejercicio y tienen que registrar los momentos contables ¿sí? entonces vamos a recordar ah bueno para efectos del registro de todos los momentos contables tanto en ingresos como en egresos es importante que tengas documentación que compruebe esos movimientos ya no se vale la contabilidad de órdenes por teléfono ni de palabra todo tiene que tener un respaldo documental acuérdense que la propia ley general de contabilidad gubernamental en uno de los artículos establece que debes de tener los documentos justificatorios y comprobatorios dice ahí que trabajan en los momentos del comprometido y del devengado en el caso del egreso pero tiene que ser en todos ¿sí? y más ahora porque con lo de las guías de cumplimiento te están pidiendo que tú compruebes en forma física y documental cómo estás implementando las normas en el ente público ¿ya saben eso de las guías ¿no? ¿no? ¿el examen que les van a hacer como ente público? ¿ah, las guías? ¡sí! ¡esas! ¿no les han platicado del envío? ¿cómo? y les van a hacer examen y son para todos los entes públicos ¿eh? el CONAC y a la Secretaría de Hacienda así como la Secretaría de la Función Pública este a la Auditoría Superior les interesa saber cómo estamos en la organización contable y si nosotros vamos a la escuela somos alumnos ¿cómo el maestro va a saber el grado de cumplimiento de aprendizaje que tienen los alumnos? ¿cómo lo miden? con exámenes y así lo va a hacer el CONAC así lo va a hacer la Secretaría de Hacienda con un examen ¿por qué? porque acá siempre es por teléfono o hacen una prueba por ahí selectiva de cómo están los entes públicos desde el nivel de armonización pero ahora quieren saber exactamente cómo vamos para eso la Secretaría de Hacienda hizo le llama guías de cumplimiento es un cuestionario hacen un convenio la Secretaría de la Función Pública la Auditoría Superior y la Secretaría de Hacienda para efectos de que esas guías de cumplimiento se apliquen a todos los entes públicos ese cuestionario ese cuestionario no es secreto ¿dónde lo pueden checar? página del CONAC secretario técnico ahí le buscan y dicen guías de cumplimiento y bajan la del gobierno estatal que no nos aplicaría la de los municipios esas guías de cumplimiento básicamente ¿qué es? todos los artículos de la ley general de contabilidad gubernamental las hicieron una pregunta eso es ¿se imaginan? son 100 preguntas casi las que vienen de pura ley aparte los de transparencia aparte los de la normativa etcétera entonces esos cuestionarios ¿quién los va a aplicar? la Auditoría Local la Auditoría Superior del Estado ¿cuándo? ¿quién sabe? ¿ustedes les hacen la auditoría? también la Auditoría Superior del Gobierno del Estado ¿y les avisa cuándo llega la Auditoría? ¿para los que sí que es padre ¿para los que no? también ¿ah? no esas auditorías de esas guías se supone que se las aplican primero antes de la Auditoría de Revisión ya numérica ¿sí? entonces no sabemos cuándo lo van a aplicar entonces ¿yo qué puedo hacer con un ente público? checar la página del CONAN bajo las guías y reviso qué tengo en mi ente público ahí ya tengo las respuestas el examen viene con respuestas el examen viene la pregunta una columna para que respondas sí o no tienes y aplicas la norma no, no la tengo no la aplico donde correspondas si dices que un sí marcas un sí debe de haber evidencia física ya no es de que ah, sí, sí lo tengo sí lo hago te van a revisar a ver, enséñame muéstramelo explícalo preséntalo ¿sí? si dices un no le marcas un no te dan un plazo pero ese plazo no te lo imponen ese plazo tú te pones la suga en el cuello no tienes implementada una norma o no estás emitiendo algún documento ¿a qué plazo te das tú para llevarlo acá? ¿sí? menos de 30 entonces aparte de eso viene que es lo que te van a revisar ¿sí? el mecanismo de verificación y entonces si yo tengo las preguntas y tengo las respuestas pues me pongo a ver cómo está mi ente público cuando ya llegue el auditor pues yo ya voy a tener muchas de esas cosas que lo que me pidas te demuestro ¿no? tengo mi manual de contabilidad aquí está mire, emito mis estados financieros en forma automatizada cumpliendo los momentos contables aplico los postulados básicos y aplico las reglas de registro y valoración del patrimonio etcétera ¿sí? pero no es de evidencia física entonces esa información la pueden bajar de la página del CONAC pueden revisar cómo van adelantarse a los hechos porque muchas preguntas que vienen ahí el auditor también ya les va a traer contestadas ¿con qué casos? si manejo recursos federales tienen de dónde sacar información de la página de la Secretaría de Hacienda mucha información yo ya estoy obligado a publicarla en internet ah pues van a ver la página de internet a ver qué documentos yo ya tengo publicados mucho cuidado con esos informes que subes a internet una cosa es que se los pases salud una cosa es que se los pases de informática informática lo suba a la página y otra cosa que cualquier usuario entre a la página y quiere bajar un archivo y no se puede hay que revisar las páginas a ver si te pueden habilitar o no la información que ustedes pidan que se suba bien ya que vino todo esto a las 10 pues sí pero no por ahí ¿qué se salió? no ya me acordé ya ven y me están poniendo atención les decía que deben de tener los documentos que justifiquen cada momento contable ya ven nomás me están escuchando ahí como merulico no y yo ¿qué venía esto? se me fue el avión bien feo era por eso porque estaba diciéndoles de los documentos que justifiquen y entonces las 10 tienen que ver porque si les revisan los momentos contables en cada uno se tienen que presentar evidencia de esos momentos por eso te hablas que de esos momentos hablas de el comprometido ayer yo escuché que dijeron o sea el comprometido es un contrato como el de compra y me llamó la atención que dijeron una conversación la conversación la puedo manejar como un compromiso no eso ya se concreta hasta el pedido o sea el comprometido es cuando ya haces ese compromiso con un tercero por eso es el contrato y el pedido al proveedor la cotización no entra yo soy de la opinión que no entra es de cuando te comprometes yo puedo pedir 5 cotizaciones y no es el comprometido de esas 5 cotizaciones yo decido cuál me conviene y con esas personas yo ya establezco un compromiso le pido el material otras cosas entonces ya sería un comprometido ¿sí? la orden de compra pero al exterior al proveedor ¿sí? porque muchos manejan internos órdenes de compra que un área le pide que le compre al otro o sea un área de contabilidad le pide hojas de papel al área de materiales y suministros y piensan que ese es el comprometido la orden interna no es cuando sale eso es una requisición ¿sí? bien después que se me fue el avión bien feo aquí por efectos de registrar los momentos contables no vamos a cargar el presupuesto de ingresos aprobado aquí se abona y la cuenta de presupuesto de ingresos por ejercer te sirve para llevar el control de tu presupuesto y para lograr hacer eso que es la partida de hoy ¿ok? entonces al inicio del año tú tienes un presupuesto nuevo para efectos de presentar esta documentación el CONAC ya emitió un formato para que tú presentes tu presupuesto de ingresos ¿dónde está el formatito? 3 y 4 de abril del 2013 diario oficial de la federación ahí vienen los formatos para que se presenten tanto ley de ingresos como presupuesto de ingresos pero tú cuando estás capturando la información en tu ente va a ser partida específica por partida específica aquí estamos viendo cuentas de mayor pero aquí sería un montón de cargos a las cuentas o partidas específicas que tú ya estableciste un monto para gastarte en el año ¿sí? igual aquí aparece una lista ok te aprueban ese presupuesto lo vas a registrar presupuesto de ingresos por ejercer cargado con un abono al presupuesto de ingresos aprobado tanto el presupuesto de ingresos aprobado como ley de ingresos estimada solamente una vez se afecta esa cuenta que es a la apertura del ejercicio ¿cuándo lo vuelves a utilizar? hasta el cierre del ejercicio ok ahí no lo vuelves a tocar ni con el modificado ok tenemos un incremento o un decremento si registras un incremento presupuestario lo que vas a hacer es cargar presupuesto de ingresos por ejercer contra presupuesto de ingresos aprobado y si hay una disminución pues al revés le dan el registro aquí utilizamos los números rojos el más común para afectaciones presupuestarias de disminución o aumentos es esa transferencia entre partidas que de repente te falta dinero en una partida le quitas a otra que sabes que no utilizas mucho ¿sí? esa es la más común si es un decremento entonces cargo de modificaciones del presupuesto contra presupuesto por ejercer igual si tu sistema te hace aquí el abono está bien ¿sí? y aquí el cargo devengado aquí en el devengo no hay modificaciones como en el ingreso el devengo es cuando hay una obligación y entonces ¿cuándo qué? cuando sucede ¿qué y qué? se registra el devengo ¿derecho jurídico al cobro? ¿derecho jurídico al cobro? entonces como dice la compañera ¿cuándo sé qué? se recibe entonces bienes servicios o firmas en el caso de obra pública perdón o firmas o recibe la estimación en el caso de obra pública la estimación en obra es el avance de la obra ¿vale? en ese momento tú ya creas como dicen ayer los compañeros una obligación de pagar algo por lo tanto al momento de usar el devengo se vincula con la parte patrimonial con la contabilidad ¿qué cuentas registramos en contabilidad? una de gasto y una de pasivo donde registro ya ese compromiso de pago pero si estoy comprando escritorios una de activo no manejaría una de gasto ¿verdad? y una de pasivo esto es entonces que tu sistema debe de prever eso no todos los gastos se van a cuentas de gasto patrimonial también compras activos ¿vale? luego entonces aquí hacemos un registro de un devengado en el presupuesto primero tienes que hacer comprometido el compromiso que hablábamos de que si tenemos firma de convenios le pedimos al proveedor entonces es el compromiso y es el comprometido ¿sí? ¿qué registramos a inicio de año como comprometido? para no tener problemas de pago el comprometido es la bolsita que tú estás pagando para efectos de que no te excedas en tu presupuesto ¿vale? ahora si el devengado lo que estábamos platicando provoca que ese comprometido que tú realizaste lo vas a cancelar porque ya recibiste el bien o el servicio o esa mercancía y en este momento debería de hacerse en el devengo el registro con tu patrimonio ¿sí? así lo hace el sistema y así debe de ser así lo establece la norma en esta lámina lo que traemos primero es todo el ciclo presupuestario y después vemos esa vinculación de lo contable con lo presupuestario ¿sí? para efectos de que veamos cuál es el ciclo presupuestario y después vemos esa afectación con la contabilidad sin embargo todos sabemos que eso es simultáneo al momento de devengar tienes que afectar patrimonio ¿vale? entonces después del devengo una vez que ya se recibe el bien o el servicio tenemos que el ejercido el ejercido es cuando te dan la autorización de ese compromiso que más sin embargo todo el mundo lo que hace es darle al proveedor un contrarrecibo una orden de pago ¿sí? muchos firman las pólizas es una autorización del pago ¿sí? de ese devengado que ya tienes están autorizando que ya realices un pago en ese momento del ejercido pues no tenemos ninguna relación con lo contable solamente es una afectación del presupuesto para finalizar ese ciclo presupuestal pues ya es el momento del pagado cuando haces el pagado lo que haces es cancelar ese ejercido y afectas el momento del pagado la ley ahora ¿cómo te establece que deben de ser los pagos? transferencias electrónicas no nos dicen que así ya de tajo dejes de expedir cheques pero si te dicen que tengas algunos programas para efectos de que te vayas metiendo a esto de las transferencias electrónicas ¿sí? entonces cuando se evite el cheque o cuando hace la transferencia electrónica es cuando se hace la afectación del presupuesto de egresos pagado y por lo tanto vas a hacer la cancelación del presupuesto de egresos ejercido los movimientos presupuestales de la afectación de estos momentos contables si ustedes se fijan cada vez que afectamos un momento contable vamos cancelando el anterior ¿sí? eso es lo que lo que se debería de hacer cuando tenemos un buen control presupuestal pero muchas veces no se dan las circunstancias para que todo lo que tienes de vengado sea completamente pagado ¿sí? bien ahora la parte contable cuando nosotros tenemos el de vengo sabemos que debemos abrir o afectar una cuenta de gasto contable y una de pasivo en este caso si estamos comprando combustibles de vengamos una cantidad afectamos con un cargo la de gasto y una bono la de pasivo el siguiente en forma automática en un solo registro tras el movimiento presupuestal y patrimonial y el segundo momento donde hay una afectación o una vinculación presupuestal con lo contable es en el pagado y también simultáneamente se hace el registro tú haces la expedición del cheque o la transferencia electrónica y se afecta tu saldo en bancos y cancela lo que le debías al proveedor ¿sí? o al contratista en su caso ahí están esos son los momentos contables esos momentos contables tú haces solamente un registro en el sistema pero te está alimentando mucha información si compramos los escritorios el área o la persona que sea responsable de hacer el registro de recibir esos escritorios está haciendo muchas cosas en contabilidad y muchas veces sin darse cuenta recibe los bienes ¿qué haces? actualizar inventarlos recibe los bienes ¿qué haces? está devengando te está actualizando los libros contables libro diario libro de mayor libro de inventarios y está generando información presupuestaria y contable si está devengando ese movimiento se va al estado analítico del ingreso y entonces te está afectando cuentas de pasivo y eso te está integrando lo que es el estado de situación financiera y está afectando cuentas de resultados ¿qué integra que ha estado? de actividades y con un solo registro un solo movimiento y a lo mejor esta persona ni siquiera se dio cuenta que estaba haciendo contabilidad porque también una cosa es el sistema contable y otra cosa es que tú cuentes con módulos tienes un módulo de nómina a lo mejor un módulo de ingresos a lo mejor un módulo de inventarios y todos esos módulos lo que se captura va alimentando el sistema de contabilidad y te está generando información y es por eso que les repito que el contador ahora no hace nada nada más revisa fiscaliza analiza y va a cobrar menos menos funciones menos pagas pero nos pueden bajar el sueldo eso es lo bueno pero puedes durar 10 años con el mismo sueldo pero es compartida ya la responsabilidad con la armonización contable es compartida es responsabilidad de todos no no todos el hilo se rompe por lo más delgado el que se supo defender se defendió por eso tenemos que revisar bien para no tener esos problemas y tampoco estar con miedo ¿por qué? si estamos haciendo las cosas conforme a la norma no debemos detener exactamente por eso ahora vamos a hacer más transparentes de lo que eran los antes con el manejo de todos los recursos y eso empieza desde que haces tu presupuesto de egresos y lo tienes que hacer con presupuesto basado en resultados ¿sí? porque hasta eso ya te están obligando no es algo nuevo es ahora ya desde 2008 más o menos teníamos la obligación pero ahora por ley de contabilidad general tienen todos los entes públicos la obligación de hacer su presupuesto de egresos tomando esa metodología presupuesto basado el resultado entonces hay una mejor planeación bien de todos esos momentos contables decíamos que se integra el estado presupuestario analítico del egreso como pueden ver ustedes ahí en la proyección este estado analítico del egreso se conforma de los capítulos del clasificador por objeto del gasto igual que el plan de cuentas si yo no utilizo todos los capítulos del clasificador no deben de aparecer allí yo no tengo egresos por participaciones y fondos de aportaciones ley de coordinación fiscal ah pues no aparece aquí capítulo 8000 que yo a lo mejor no hago obra pública ah pues no utilizo capítulo 6000 si es contratada entonces también hay que depurar nuestro clasificador por objeto del gasto esos capítulos conceptos y partidas que si necesita el ente público para poder registrar sus gastos si bien capítulo 1000 que registramos ahí como que la nómina sueldos aquí pagan dietas no ¿cuáles son las dietas? no las dietas las dietas que vienen de clasificador no las que hacemos las niñas y que ahora está de moda los niños regidores diputados ¿sí? aquí no hay ¿verdad? entonces no hay dietas ni aderes tampoco entonces esas partidas no las utilizo no deben de aparecer en mi clasificador por objeto del gasto nada más sueldos sueldos base personal de tuado de base etcétera ¿sí? materiales y suministros ¿qué registran ahí? ¿como qué gastos? ¿de qué compras? consumibles papelería ¿sí? todo lo que te sirve para operar si es capítulo 2.000 materiales y suministros y hago obra pues también lo que necesito para hacer las obras ¿sí? las aulas todo el material bien capítulo 3.000 ¿qué más? teléfono luz honorarios ¿sí? arrendamientos ahí van 4.000 transferencias subsidios ayudas que yo soy un ente que hago transferencias otro ente va como un gasto para mí que hago ayudas sociales ahí van ¿sí? 5.000 pues la adquisición de todo tipo de bienes muebles inmuebles intangibles como los ojos patentes marcas inversión pública aquí nada más se registra lo que es obra pública contratada que yo al ente público no la realizo firmo un contrato con una constructora y ahí voy a registrar todo lo que tenga que ver con esos gastos 7.000 inversiones financieras y otras provisiones aunque soy de los que sí tengo esa precaución de tener pasivos contingentes ah pues aquí debo de tener una partida para efectos de las provisiones ¿sí? 8.000 esto tiene que ver con ley de coordinación fiscal que yo no gasto no tengo esa transferencia a otro ente de esos recursos no aparece esto en mi clasificador por objeto del gasto ¿y se acuerdan de la deuda? que si está aprobada por el Congreso a el capítulo 9.000 ahí registras esas amortizaciones de la deuda las comisiones los intereses todo eso que te cobran ¿vale? esto es por capítulo momentos contables cada columna momentos contables del egreso ¿sí? encabezado del documento lo mismo nombre del ente público denominación del documento que se llame así estado analítico del egreso presupuesto de egreso y el periodo y los momentos contables ¿sí? bien esto es si se fijan por capítulos luego ¿dónde está? ah no, mira déjense entonces esta información ay me voy a tener que regresar pero ahí tiene su láminita de esta información hay que desagregarla porque veíamos en las otras láminas que te piden por clasificación económica por la funcional por la programática ¿sí? por todos los otros clasificadores que ya ha emitido el CONAN entonces si ya vimos esto de los momentos contables vamos a hacer un ejercicio pestañal la final que es la amarillita viene ahí un ejercicio entonces vamos a empezar ¿sí? 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 cuentas de mayor ¿sí? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya es el pedido al proveedor. Gracias. 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 Ya hicieron el analítico de Grecia, ¿verdad? ¿Y cuál operación va? ¿En la 1? La 1 está bien facilita y hasta con trampa. Ahorita me van a ver que si me están haciendo trampa. ¿En qué? No, no, no digo por equipo. Sino que hicieron una sola cuenta T para todo, ¿verdad? a cosas en la trampa, ¿verdad? ¿En la costabilidad van a ser una sola cuéntate para todos? Habíamos dicho que era... ¿Cómo era? Registro de partida específica por partida. ¿Cuántos partidos les aprobaron? Tendrían que abrir cuéntate para cada una. Ah, ¿verdad? ¿Te lo hicieron con trampa? Está bien, pues. Se las vamos a pasar. Pero la vida real es una por una. Ya déjenla así, con su trampa. ¿Sí lo hizo una por una? Ah, entonces 10 para usted. Abrió una de servicios personales, es una de materiales. Ah, así debe de ser. Una por una. Los demás se abrieron una para el total. Eso es tramposo. Bien. Vamos a hacerlo entonces, porque si no, no alcanzamos. Si todavía queda cuenta pública. Bien, entonces tenemos un presupuesto aprobado, ¿verdad? Por 26.200 es el total. Pero tenemos partidas específicas abiertas, entonces deberíamos de tener una cuenta T para cada una. Una para servicios personales, otra materiales de suministros, otros servicios generales, y así no la llevamos. Pero, me imagino que aunque hicieron trampa, pusieron por lo menos desagregado 7.900, y luego 1.000, y luego 1.000. Tampoco. Se fueron al total. Muy bien. A ver, si es cierto que el sistema sí les aprueba que le pongan el total del presupuesto, y solito, ¿sabe cuánto? ¿Ah? ¿Sí ve así su sistema? El presupuesto. 100 millones, y nomás le ponen la cantidad, y solito ya sabe cuánto de sueldos, cuánto de luz, ¿verdad? Es mágico. Bueno. Lo correcto hubiera sido cuenta T para cada una. Ok. Le pusieron entonces 26.200 presupuesto de egresos. Aprobado contra... Por ejercer, ¿verdad? Por ejercer cargado y abonado al presupuesto de egresos aprobado. Luego tenemos una modificación. También las hicieron total la modificación, así la suman. ¿Sí? ¿No? Es el grupo más audaz que me ha tocado. ¡Qué bárbaro! Bueno, no, 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 no. Bueno, por lo menos, eso sí, les doy el visto bueno de que todos se pusieron de acuerdo. Bueno. Pero así no deben de ser, es que, por ejemplo, las modificaciones no son a todos. Tienen una modificación de servicios generales, otra de bienes muebles y otra de materiales nada más. y entonces no podemos modificar todo el presupuesto. No podríamos hacerlo en total. Tendría que haber abierto cuentas para cada uno y su modificación. ¿Alguien lo hizo así? ¿Alguien lo hizo así? Todos en total. Acá hay compañeros y ya ven. ¿Alguien lo hizo así? Sí. Hasta les está pasando que sí. Sí, sí, están separados. El chino registró separado. que no está armonizado compañero eres el único le va a llevar a ustedes cigarros a todos bien esto es incorrecto lo correcto es modificación a cada partida porque aquí nada más tenemos partidas servicios generales bienes muebles, inmuebles y materiales y suministros entonces nos estamos afectando todo el presupuesto aguas con esas cosas este es un ejercicio está bien pero ya en la vida real modifica todo el presupuesto luego allí como registraron el total en que modificado lo cargaron o lo abonaron abonado y luego es una positiva ¿verdad? ok bueno presupuesto de egresos modificado va un abono y el cargo va presupuesto de egresos por ejercer ¿verdad? bien y las negativas que me imagino que también sumaron se digan servicios generales un decremento inversión pública un decremento y bienes muebles también un decremento ahí es un cargo presupuesto de egresos modificado contra puede ser negativo o lo pusieron cargo en rojo negativo o un abono como ustedes quieran la tres pero debería de ser cuéntate por cuéntate bien ahora me imagino que esta sí ya no la sumaron ya la cuatro la naturaleza de la cuenta en ese caso sería un cargo en rojo para respetar la naturaleza en la cuenta pero también les mencioné cuando veíamos el ejemplo que la norma de la armonización contable cuando checan el manual usa números negros puros registros en negro no hay números rojos si respetan lo que dice así la norma que limita el CONAC está bien tu sistema puede traer puros números negros ¿si? ¿perdó? no en ese sentido no lo que veíamos el resultado es el mismo los saldos en las cuentas ¿si? nada más ese es el criterio que sabemos que los números rojos los manejamos como cargo o abono ¿ok? por eso les decía también de que el Ucapachulis está revolcando el tumba bien número cuatro se compromete total del recurso de plantilla personal ¿qué registro hicimos? ¿quién participa y nos dice? a ver no va a decir nadie el cargo está comprometido siete mil novecientos servicios personales y se cancela los por ejercer siete mil novecientos es una buena las modificaciones ya las vimos esas ya pasamos ¿sí? ahorita vamos al asiento número cuatro donde dice se compromete el total del recurso de la plantilla ¿cuánto teníamos aprobado de plantilla? ¿sí? siete mil novecientos entonces ya lo vamos a comprometer acuérdense que a inicio de ejercicio comprometemos toda la plantilla del personal y entonces el cargo va a presupuesto de egresos comprometido contra presupuesto de egresos por ejercer ¿sale? los siete mil novecientos luego ahí no hay registro patrimonial solamente es presupuesto del total de recursos de la plantilla los siete mil novecientos que nos habían aprobado luego cinco requisición de materiales de construcción por trescientos diez decíamos que esa requisición no es interna sino es ya con el proveedor la orden de compra ¿cómo lo registramos? ¿quién nos dice a ver de acá? ¿qué hicieron? con la buena servicios generales cargó al comprometido con la buena de servicios generales por ejercer por ejercer entonces estamos con el pedido ¿verdad? entonces es comprometido contra por ejercer por trescientos diez aquí es movimiento presupuestal cargamos cargamos al comprometido con la bono por ejercer estamos comprometiendo ¿estás? bueno número seis se paga la renta del edificio por tres mil novecientos pagado que se brincó todos los momentos bueno primero es el presupuesto comprometido contra el por ejercer y luego es el presupuesto este de vengado contra el este comprometido y luego nos vamos siguiendo los momentos es comprometido de vengado ejercido hasta llegar al pagado y hay que hacer todos los registros ¿sí? presupuestal y contable en el contable ok aquí abrimos este arrendamiento y este proveedores a corto plazo ¿sí? y luego abrimos este bancos en el último contra presupuesto pagado ya fuimos cancelando para abrir 825 826 que es presupuesto de vengado luego 826 presupuesto ejercido y luego 827 presupuesto pagado y bancos utilizamos es decir aquí te dice pagaste la renta ¿no se de vengó? te dice pagado esto se le llama gastos directos y entonces se generan todos los momentos contables todos desde pagado hasta por el ejercer ¿sí? por eso la compañera empezó del pagado hacia atrás todos los momentos contables acuérdense abres uno cancelas el otro abres cancela todo lo presupuestal se afecta ¿ok? y en la contabilidad también tienes que afectar por eso ya mencionaba abrió una cuenta de arrendamiento una de proveedores y una de bancos abrió la de gasto la de pasivo y la cuenta de bancos que es de activo también hizo la cancelación simultánea eso te debe permitir también hacer el sistema cosas que de repente si tienes el presupuesto para pagar pero no lo tenías comprometido te llega de repente la factura y ya la pagué eso le llaman gastos directos y genera el sistema todos los momentos contables y todas las afectaciones presupuestales digo patrimoniales a la vez ¿sí? siete se recibe una parte del material solicitado por doscientos veinte ¿cuánto material pedimos? tres diez entonces ¿qué registro hicimos? si ya se recibe una parte de vengado ¿verdad? entonces de vengado contra comprometido lo que comprometiste con el proveedor ya recibiste una parte de esa mercancía ¿y qué más hay que hacer? registro patrimonial bien dicen acá una cuenta por pagar ¿y qué otra? la del gasto correspondiente que es materiales y suministros y hasta ahí se queda el registro ya empezamos ahí a afectar contabilidad también luego ocho firma de contrato por mil quinientos con una constructora comprometido contra por ejercer solamente la firma del contrato nueve contratamos un servicio de propaganda y publicidad por mil ochocientos ¿qué hicimos? también nada más es puro contrato ¿verdad? mil ochocientos comprometido contra por ejercer y ahí la dejamos se recibe una estimación de obra por setecientos cuarenta ¿en qué quedó la firma? era el número ocho ¿verdad? se recibe una estimación de obra por siete cuarenta ¿cuál es su registro? ya recibimos entonces de vencado ¿y luego? ¿cuál se cancela si comprometes? digo de vengas comprometido y luego aquí nada más estamos recibiendo una estimación de obra presupuestal de vengado contra comprometido ¿verdad? y luego la cuenta por pagar ¿qué otra? obras en proceso cuenta de activo y la de contratista que sería tu cuenta por parar ¿verdad? ¿verdad? aquí como ves una obra contratada pues todavía no se registra el gasto bien luego tenemos se paga el material recibido en el punto siete ¿cuánto fue? dos veinte entonces se paga el material dice se paga el material ¿eh? ejercido exacto ya dicen las compañeras ejercido contra contra de vengado y luego dice se paga el teléfono agua guinazos etcétera y comprar algunos bienes para poder operar pero la mayoría de los presupuestos se dice que va enfocado los servicios que proporcionas a la satisfacción de las necesidades de las personas por eso eres un ente que fuiste creado para una finalidad se supone que sin fines de no ¿sí? y entonces esos indicadores de gestión te ayudan a que vayas viendo midiéndote cómo vas logrando los objetivos esa información te la van a pedir la ley general de contabilidad gubernamental nos obliga ya a presentar muchos informes relacionados a esto ¿cómo vas con tus indicadores? ¿sí? hay una evaluación de desempeño por parte de las secretarías de finanzas la área de planeación por lo regular son los que están evaluando los entes públicos en cuanto a cómo van con esos indicadores de gestión y les piden muchos informes posiblemente en las auditorías les van a pedir algunos datos a ver enséñame tus presupuestos cómo están y tus indicadores porque tú mismo tienes también que evaluar cómo vas y de esas evaluaciones tienes que presentar los resultados eso es a lo que se refiere esa laminita de lo que es la información programática el CED es el sistema de evaluación de desempeño ¿sale? y nosotros debemos de tener un sistema de evaluación de desempeño a través de los resultados de esos indicadores bien eso es a grandes rasgos ahora bien esta lámina es parte de lo que tienen ahí en su material de cuenta pública luego tienen esta foto hermosa de la rectoría de 1936 es el edificio que está ahí en Juárez que había otro igual en frente y luego magia se cayó con un temblor si aquí ni tiemblas ahí si temblaba en esa zona bueno hábamos directo ¿qué es la cuenta pública? este tema de cuenta pública tiene mucho que ver con lo de información contable y presupuestal porque de esos informes que emite nuestro sistema pues se integra la cuenta pública para los entes que están obligados a presentarla y van a pensar muchos bueno pues yo no soy un ente que presento cuenta pública ¿ustedes la presentan? ¿presentan cuenta pública? ¿y los demás? ¿todos la presentan? se consolida exacto se consolida es decir no soy un ente obligado a presentar cuenta pública pero sí tengo la obligación de emitir informes para que otro lo integre y presente su cuenta pública entonces en una forma si yo juego en esto y mis informes que emito pues son indispensables para la presentación de la cuenta pública del ente al que pertenezco ¿sí? esa información que emites pues son los estados financieros tanto contables como presupuestables y ellos hacen o logran con estos informes que se integra esa cuenta pública bien la ley general de contabilidad gubernamental en el artículo cuarto trae un montón de definiciones entre ellas establece que es una cuenta pública dice es el documento que se refiere al artículo 74 de la constitución en nuestra constitución establece que se tiene la obligación de prendir informes ante el congreso de la gestión de los recursos y entonces esa parte que trae la constitución de los estados unidos mexicanos se retoma en la ley general de contabilidad gubernamental entonces son los informes correlativos que conforme a las constituciones locales rinden los estados y los municipios porque dice constituciones locales esta disposición está en nuestra carta magna los gobiernos estatales lo que hacen es retomar la constitución nuestra carta magna y hacer nuestra propia constitución local cada entidad federativa tiene una constitución estatal y toman esas las mismas ideas los mismos opinamientos que nuestra carta magna y por lo tanto trae hay especificaciones de cómo presentarse la cuenta pública en los estados ¿sí? ¿cuál es el periodo de presentación? dice se presenta en forma anual y corresponde al periodo de meses comprendidos de enero a diciembre del año respectivo sin que lo anterior limite la presentación de resultados e informes financieros con periodicidad que establezcan los ordenamientos jurídicos de órdenes de gobierno correspondiente es decir la obligación de presentar la cuenta pública es anual es de un ejercicio de enero a diciembre y se presenta al siguiente año por lo regular es en marzo órdenes de gobierno locales correspondientes mucha legislación local no les piden a los entes públicos que sea su presentación de la cuenta pública en marzo hay lugares por ejemplo Durango se los piden en febrero y otros lugares como Veracruz se los piden hasta abril entonces eso es lo que dispone su ley local sus normas locales pero la general es preséntala en marzo ¿sí? ahora bien tu obligación es presentarla hasta el final del año en el periodo que te establece pero en el inter te están pidiendo reportes parciales ya sean mensuales trimestrales semestrales eso es porque lo establece tu norma local tú debes de respetar lo que establecen esos lineamientos y presentar la información como te lo piden vimos los estados financieros y vimos que están armonizados bajo una misma estructura lo tenemos que respetar pero muchas veces esos estados financieros si tú le agregas ciertas columnas o ciertos reclones le sirven a alguien me están pidiendo esa información adicional aprovechando esos formatos ¿lo podemos hacer? sí ponen las columnas que quieras otros renglones que quieras florecitas que quieras palomitas que quieras porque sirve esa información para alguien y así te la están solicitando pero cuando te piden que subas información en internet armonizadas o que presentes información armonizada quitan esas columnas que pusiste esos renglones esas florecitas y respetas el formato y lo deben entender lo que pasa es que muchos entes públicos te piden información y aprovechan un mismo formato y le incluyen columnas a la información más desagregada ¿se puede hacer? sí no hay problema no hay ninguno nada más cuando te pidan información armonizada se lo quitas y respetas los formatos igual te piden reportes parciales respeta tu norma local pero la armonización contable te piden reportes trimestrales una cosa es respetar mi norma local y otra cosa es respetar lo de armonización contable ¿qué hubo la reforma correspondiente para que empataran las fechas? ah pues si me pides un solo reporte trimestral el mismo que emito para acá me sirve para cumplir con la armonización y está más fácil pero todavía hay muchos entes públicos o entidades federativas que no hicieron eso y les piden en un periodo informes y en otro periodo para efectos de armonización tenemos entonces normatividad también local como es la ley de fiscalización superior y la auditoría pública son los organismos que fiscalizan las cuentas ¿ante quién se rinde la cuenta pública? ante el congreso pero el congreso no es el que lo revisa es el organismo de fiscalización el congreso lo recibe y se lo pasa a este organismo de fiscalización y ellos son los que hacen la revisión de la gestión de las cuentas ahora entonces tiene su propia norma su ley donde se establece que es la cuenta pública y si vemos la definición trae la misma esencia de lo que trae la constitución la misma esencia de que trae la constitución local y la misma esencia que trae la ley de contabilidad gubernamental la cuenta pública el informe que los organismos deben de presentar ¿sí? sobre qué pues cómo estuvo su gestión financiera cómo estuvieron tus ingresos tus egresos tus pasivos que hiciste durante un ejercicio ¿sí? y para ello nada más seguimos lo que establece el CORNAL para lograr tener cuentas públicas armonizadas bien la estructura de las cuentas públicas para su integración tiene ciertas características entre estas características están la cuenta pública se basa en los estados financieros e información presupuestaria programática y contable que se emanen de los registros lo que estuvimos viendo con un solo registro estás tuer mando información y entonces con un registro de una compra o de un ingreso estás generando no nada más registros presupuestales y contables generas información financiera tanto contable como presupuestal y de ahí salen entonces los estados que van a integrar estados financieros que van a integrar la cuenta pública la cuenta pública es más que nada el resumen el informe de una gestión de un periodo que es anual ¿sí? ¿qué más? estado de ingresos y gastos públicos en base al devengo y flujo de efectivo platicamos del devengado deben de estar sujetos o integrados a sus estados financieros utilizando el devengado ¿sí? entonces todos los momentos contables te ayudan a generar información presupuestal y entonces utilizamos el momento del devengo y estamos de conformidad con lo que establece el CONAF para efectos de integrar la cuenta pública la cobertura tendrá lo establecido en su marco legal vigente marco legal vigente tanto lo que establece el CONAF como lo que establece mi propia entidad federativa ¿sí? tenemos que cumplir esas características que me establece mi norma local como lo que establece el CONAF ¿por qué creen ustedes que al principio que fue esto de la armonización contable desde el 2009 el CONAF le pedía a los congresos locales que reformaran sus leyes para evitar que la gente o los entes públicos tuvieran que presentar reportes en un periodo o reportes en otro formatos en uno o formatos en otro presentar información así y presentar información acá sino con un solo formato presentar mucha información cumplir en los mismos plazos tanto para armonización como local ¿sí? esa era la finalidad pero desgraciadamente muchos congresos locales no lo hicieron y tenemos una diversidad de fechas de cumplimiento de muchas cosas luego información organizada por dependencia y entidad ahorita en las láminas siguientes vamos a ver los obligados a presentar la cuenta pública pero si yo soy un ente que no presento cuenta pública sí mis informes sirven para integrar la cuenta pública del ente que yo correspondo del que pertenezco y entonces esa información va a integrar cuenta pública de mi ente y alguien va a retomar esa cuenta pública y la va a conformar en un solo documento esos documentos o esa información está integrada por tomos y entonces va a volver un tomo del poder legislativo un tomo del poder ejecutivo uno del judicial de organismos autónomos y dentro de esos tomos hay información desagregada la información que nosotros necesitamos integrar en la cuenta pública es información presupuestaria y programática relacionada con qué sus objetivos tus prioridades para eso hay una planeación en la evaluación de desempeño y eso te va a permitir tener una evaluación del ejercicio de recursos federales transferidos tenemos indicadores de gestión de miente pero si manejo recursos federales ya hay indicadores preestablecidos para efectos de que si se logran o no los objetivos del manejo de esos recursos entonces por eso está esta separación en cuanto al desempeño de programas y de evaluar el ejercicio de los recursos federales la base para integrar la cuenta pública los estados financieros los que estuvimos viendo son los que piden que se integren más información presupuestaria y programática los estados financieros y los estados presupuestales que vimos son los más generales que integran la cuenta pública pero que pueden pedir otro tipo de información información que en tu legislación local existe eso le llaman anexos y debes darle cumplimiento a esas disposiciones con la cuenta pública la rendición de cuentas se pretende que haya una mejor transparencia en el manejo de los recursos ¿qué hacemos al estar rindiendo cuentas? ¿a quién le damos información? a la sociedad ¿a quién más? al gobierno al congreso ¿sí? entonces nosotros necesitamos ser más transparentes en el manejo de los recursos por eso ahora con esto de la reforma a la ley general de contabilidad gubernamental si se fija la reforma que fue el título quinto que se llama transparencia y difusión de la información financiera pues no hubo una reforma contable no hubo nada de reforma contable todo va enfocado a presentar informes y reportes y reportes y reportes del manejo de los recursos ¿por qué? porque se requiere de mayor transparencia y al haber una mayor transparencia ¿qué se genera? si del dinero que me das para gastar yo rindo cuentas por esa administración de los recursos ¿qué más genero? más contribución porque la gente cree ya en mí y entonces va a ver que estoy haciendo con su dinero y por lo tanto voy a generar confianza ¿verdad? ¿qué se pretende hacer a nivel nacional? eso que haya confianza ¿no? ¿sí? difícil pero se pretende que haya eso ¿sí? transparencia se supone que con los informes que se emiten todos los entes públicos se va a generar información por entidad federativa y después la federación va a agarrar toda esa información y se va a integrar una sola cuenta nacional y esa cuenta nacional son datos de cómo están las haciendas públicas cómo está el país cuánto vale el país y al ser más transparentes en el manejo de los recursos tener una mejor planeación tener una mejor gestión y decirle a la gente mira con estos 10 pesos se está haciendo esto y esto y esto pues generas más confianza en tu entidad en tu municipio a nivel nacional y entonces puede haber que a nivel nacional haya inversiones por organismos o por empresas este de otros países aquí en México ¿por qué creen que el presidente sale tanto? aparte no 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 veámoslo por el lado político y de gestión por favor para atraer inversión capital extranjero y hace poquito estuvo aquí el presidente de Perú en México y ya acordaron para el caso de que la gente que va a visitar Perú que es el turismo y los turistas que vienen acá que nos van a tratar mejor y los vamos a tratar más ¿ya? los vamos a tratar mucho mejor de cómo los tratamos eso genera entonces que haya confianza en nuestro país hablando pues de esos temas ahora si nosotros rendimos cuentas lo rendimos esa cuenta pública al Congreso y el Congreso le pasa esos datos esos informes al organismo de fiscalización y el organismo de fiscalización es el que te va a hacer las observaciones ¿verdad? bien pero también sirve el rendir esas cuentas para que la sociedad vea qué es lo que estamos haciendo ¿qué hacemos con todos esos recursos que tenemos? ¿qué beneficios le estamos dando? ¿qué servicios le estamos prestando? ¿cómo se benefician ellos? y no nada más son ellos ¿ustedes también son ciudadanos o no? ¿o vivimos en otro lado? también somos ciudadanos tenemos la fortuna de estar en una dependencia en un organismo pero también nos afecta que no haya una buena gestión de los recursos porque todos pasamos por las mismas calles tanto caminando como en coche y nos interesa que haya alumbrado público que haya una buena pavimentación que haya seguridad que haya gente que pase en la esquina de tu casa y se lleve la basura ¿verdad? entonces necesitamos también contribuir para obtener esos servicios pero también necesitamos que los que prestan esos servicios sean transparentes en el manejo de recursos entonces todo eso conlleva la cuenta pública y ser transparentes entre otras cosas suena bien padre pero eso se pretende ¿quiénes son los responsables de presentar la cuenta pública? gobierno federal la va a formular e integrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ¿vieron ustedes cuando le hicieron una entrevista al licenciado Lidegaray que dijo que entregaban la cuenta ¿eliminado? que dijo que se había presentado la cuenta pública conforme a lo que establecía el CONAC que dijo que estaba armonizada y que se con los lineamientos que establecía el CONAC y entonces ¿para qué dijo eso? bueno pues si ellos que son la federación lo están haciendo escúchame hello tú también lo tienes que hacer ¿sí? y entonces ¿qué quiere decir? pues ya pusieron ellos el ejemplo nos toca a nosotros seguir ese ejemplo presentando cuentas públicas armonizadas para lograr eso el CONAC ya publicó un documento en ese documento se establece cómo debemos de presentar la cuenta pública no es novedad lo que hizo el CONAC retomar esa forma de la presentación de la cuenta pública ponerla en un documento y que quede dentro de la normatividad para lograr la armonización con TAF y es esa información ármala por todos ¿quién y quién presenta la información? como siempre la hemos sabido la federación entonces a través de la Secretaría de Hacienda Crédito Público el gobierno estatal a través de la Secretaría de Finanzas y por parte de los ayuntamientos le toca la Tesorería Municipal o Secretaría de Finanzas Municipal porque ya van cambiándole el nombre ya también tienen su Secretario de Finanzas Municipal bien ese documento que les digo de las cuentas públicas que emite el CONAC es esta fecha del 30 de diciembre del 2013 ¿bien? bien ¿qué es lo que se tiene que presentar dentro de la cuenta pública? para el gobierno federal y el estatal lo que hemos visto información contable dice aquí lo que se refiere al artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental fracción primera habla todo de los esta fracción primera habla de los estados de información contables luego tienes que presentar información presupuestaria de conformidad con el mismo artículo pero la fracción segunda habla de cuáles son los presupuestales información programática a lo que platicábamos del presupuesto basado en resultados y los indicadores de gestión y análisis cuantitativo esto está bien padre análisis cualitativo de indicadores de postura fiscal ¿qué es la postura fiscal? ¿la qué? ¿la derecha? ah sí ¿la postura fiscal? pues algo así ¿qué será la postura fiscal? ¿la ley? ¿la ley? ¿la ley? si nos vamos por ese lado decimos fiscal y nos vamos a los impuestos pero aquí no resulta que hay un documento que me interjona en diciembre del 2010 y habla sobre los componentes de las finanzas públicas que tienen que ver con la cuenta pública tiene un nombre sotote pero si buscan ahí el documento, busquen esa palabra acá componentes de las finanzas públicas y vienen ahí unos formatos resulta que la postura fiscal son más que nada información que se va a recopilar de todos los entes públicos de todos tus ingresos presupuestarios y todos tus egresos presupuestarios y los van a meter en unos documentos que les llaman balances así como estamos acostumbrados a utilizar o identificar más bien la fórmula del activo menos pasivo y buena patrimonio y nosotros lo plasmamos en un documento financiero que es el de situación financiera esos balances, uno se llama balance primario y el otro balance del sector para estatal, algo así lo representan en una fórmula de sus ingresos tributarios menos el costo de deuda, menos tus gastos en una formulita y eso hace nada más revisar cómo están los entes, bueno, a nivel nacional primero a nivel estatal y luego a nivel nacional cómo se encuentra el país pero no me he enfocado tanto a los impuestos porque vemos nosotros fiscal y si nos vamos por el lado de los impuestos ven más bien cuántos son tus ingresos cuántos son los gastos cuáles son las prioridades para se supone que toma de decisiones para la toma de decisiones de políticas ¿sí? esa información sirve para tomar decisiones ahora, ¿quién va a hacer eso de la postura fiscal? nosotros no gracias a Dios quien lo va a hacer es un área específica del gobierno del estado siempre lo hace se prevé que lo haga la secretaría de finanzas una de sus áreas por lo regular es el de planeación pero para poder armar esos balances necesita la información de todos los entes públicos y de los municipios y entonces si mi información que yo emito en forma periódica está limpia, está bien y mi integración de información anual está bien ellos les van a ayudar a conformar lo que son la cuenta estatal y que tiene que ver con la postura fiscal esa información que en el estado lo va a obtener lo va a tener también el gobierno federal y de ahí va a sacar una cuenta nacional ¿sí? entonces todos tenemos que ver en esto de armonización contada cosas que no nos aplican a nosotros pero los informes que nosotros emitimos pues sí le sirven a otros para poder integrar su información la información que ustedes emiten le sirve al ente a la universidad para presentar su cuenta pública aunque ustedes no la presentan de una forma directa pero los datos o los informes que ustedes presentan sí le sirven a ellos para integrar ¿ok? bien esto ya lo vimos todo lo que es la información contable vimos estado de situación financiera cuál es cómo se integra cómo se estructura etcétera las notas a los estados financieros todos estos ya los vimos todos ellos van a estar dentro de la cuenta pública estado analítico de la deuda ese documentito es un formato es un estado que viene en ese documento que les digo de los componentes de las finanzas públicas y te dicen básicamente cuál deuda es la que tienes ¿sí? de qué año la confrontas o la comparas con un ejercicio anterior y sacas ahí unas variaciones porcentuales eso no nos toca cerrar nosotros ¿sí? pero más sin embargo dentro de la cuenta pública sí se debe de integrar estos son los estados presupuestales que vimos el analítico de ingresos y el analítico de ingresos ¿sí? y con la clasificación que ya habíamos platicado esos también integran la cuenta pública piden esto de endeudamiento de los intereses de la deuda un flujo de fondos que aquí habla sobre los indicadores de la postura fiscal eso que también nosotros no tenemos que hacerla pero más sin embargo va en la cuenta pública ¿sí? nosotros nada más generamos información para que alguien más pueda integrar estos documentos y esta es la información programática tienen que decir sus gastos por categoría de los programas que tengan o sea programación tus programas y tus proyectos si tienes inversión y los indicadores de resultados toda esa información tanto lo contable como lo presupuestario y programático sirve para esto genera cuentas nacionales y el resultado de esto es atender requerimientos de organismos internacionales todo el mundo ya hemos oído que esto de la armonización contable no es porque alguien se le ocurrió es porque México pertenece a diferentes organismos internacionales y le están pidiendo que se armonice que pueda tener información de cómo se encuentra como país de cómo están sus haciendas públicas sus organismos descentralizados para estatales etcétera cómo están y esa información necesita que sea oportuna y real se imaginan antes de la armonización cuando México como país le pedían información de dónde la obtendrían si todos los centros públicos en Excel llevaban los presupuestos y por acá la contabilidad y si les pedían información a México de cómo estaban sus presupuestos o cómo iba la hacienda pública o cómo iban sus organismos de dónde pues lo creo ¿sí? y entonces lo que se pretende ahora es que todos generemos información pues para lograr esto que cuando a México le pidan informes ah mira por lo menos la información está un poquito rezagada de tres meses no de seis años ¿verdad? porque con la información de seis años pues fue el toma de decisiones por eso es que se pretende que la información que emita sea en tiempo real lo que está ahorita pasando en tu ente público de ingresos y de gastos ahorita que se reflejen los estados financieros si te piden ahorita un estado financiero proyecta lo que tienes en caja y cuánto tienes pendiente de pago por decir así ¿sí? a eso se pretende llegar estas últimas láminas que tienen ahí en su material pero no sé si son últimas porque ya con tantas modificaciones al material es el resumen de lo que hemos platicado del artículo 46 que establece cuáles son los estados financieros que obligan a los entes públicos a generar ¿sí? tanto lo que tiene que ver con la información contable la información presupuestaria ¿qué tiene que presentar el gobierno del estado? ¿qué tiene que presentar los municipios? eso es lo que viene en pocas palabras lo que escribimos diciendo ¿se acuerdan que les mencionaba que la información se presenta por tomos en la cuenta pública? ¿eh? la cuenta pública federal y estatal deberá de contener un tomo para el poder ejecutivo otro legislativo otro judicial y organismos autónomos ¿sí? ¿qué deben de contener? resultados generales deben de contener información contable presupuestal ¿sí? estos son los tomos que establece el documento del CONAC que se deben de integrar para la cuenta pública de las entidades federativas hay un tomo de los entes públicos del sector paraestatal perteneciente a las entidades federativas y entonces ¿qué deben de incluir? información contable ¿por qué dice incluyendo el estado de actividades y flujo efectivo? ¿por qué hace esta aclaración? si aquí dice información contable pues ya vimos que ¿qué veíamos de información contable? ¿qué es el estado de situación financiera? ¿el de actividades? ¿el de actividades? exacto si ustedes revisan la ley general de contabilidad gubernamental el artículo 46 que hemos estado platicando ahorita no incluyen estos dos se les olvidó se les pasó meterlos en la ley pero más sin embargo en el manual de contabilidad si los consideran y luego hicieron las modificaciones con el documento de diciembre del año pasado donde ahora si los incluyen por eso aquí se hace esa aclaración si tú te vas al artículo 46 no aparecen estos dos entonces no tengo la obligación ¿verdad? pero las demás normativas si te dicen también de actividades y el flujo de efectos ¿sale? por eso esa palabrita aquí información presupuestaria es la que vimos información programática y los anexos esos anexos es esa información adicional que tú acostumbras a presentar pero que el CONAC no lo armoniza ¿sí? es información que te piden como entidad generativa o como organismo como ente público además de o sea es el que tú estás acostumbrado a presentar y que no está dentro de esto de la armonización se considera un anexo ¿sí? que te piden otro informe nada que ver con los que vienen en información contable y presupuestaria ah es un anexo que me pides información no sé de la utilización de algunos planteles ah no viene aquí en esta información es un anexo ¿sale? en la información adicional a la presentación de cuentas públicas se deberá integrar un tomo sobre el sector paraestatal para el caso de la federación de entidades federativas y de los municipios según corresponda y entonces aquí mencionan que para entidades de control presupuestario directo van a incluir las entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria o instituciones públicas de seguridad social y para los que son de presupuesto indirecto estas son las que van a conformar la información dentro del tomo especial que hay para esos organismos ¿qué tienen que ver estos plazos de prórroga? este cuadrito salió porque el CONAC se reunió en mayo del año pasado creo que sí fue el 2013 y resulta de que por un análisis que hicieron pues vieron que los entes públicos todavía no se armonizaban bien y dieron prórroga ¿se acuerdan? que todo el mundo se puso a brincar de alegría así como que quitaron el de vengo en el ingreso por la prórroga todos aplaudieron pero resulta de que muchos veían muy lejos esta fecha y más sin embargo ya llegó y ya pasó ¿verdad? en aquel entonces antes de que se cumpliera esta fecha nos estaban dando para las entidades federativas y la federación pues hasta el 2014 para cumplir muchos lineamientos entre ellos integración automática del ejercicio presupuestario con operación contable es decir ya tengo un sistema contable usa los momentos contables vincula tus registros del presupuesto con la contabilidad y para ello tienes hasta el 31 de junio del 2014 muchos ya lo tienen otros no se siguen dando marchas forzadas me decían oiga contadora en otras entidades ¿qué pasa? me tocó estar en una entidad antes del 30 de junio como unos 5 días antes ¿qué pasa si yo no tengo el sistema? ¿me van a meter a la cárcel? yo le decía no te van a meter a la cárcel el CONAC no va a venir a tocarte la puerta y ver si ya cumpliste cuando llevamos la contabilidad las empresas privadas y tú no declaras en tiempo haciéndolo luego va por ti ¿qué hace Hacienda? te requiere el CONAC no te va a requerir ¿quién lo va a hacer? la autoridad local en este caso la auditoría superior ellos son los que se van a poner las pilas y van a estar sobre los entes públicos que no cumplan van a hacer cumplir lo que establece la ley y hay sanciones en la ley ¿sí? y depende del dolor y la gravedad en que hayas afectado el patrimonio y entre ellos pues no cumplir con las disposiciones que establece el CONAC ¿sí? luego te dan prórroga hasta el 30 de junio los municipios todavía siguen brincando de alegría pero así como se vino esta fecha se viene esta otra realizar registros contables con base en reglas de registro y valoración del patrimonio dos documentos que emitió el CONAC reglas generales y específicas vemos palabra patrimonio y nos vamos con activos fijos bienes muebles inmuebles no patrimonio es todo activos pasivos y tu patrimonio y hacienda pública estos documentos tienen reglitas para registrar activos para registrar pasivos y registrar cosas que tengan que ver o afectación de tu resultado del patrimonio por ejemplo tenemos aquí las depreciaciones como registrar los bienes muebles inmuebles como registrar los históricos artísticos o arqueológicos como registrar la obra pública que te dice que no hay reexpresión de cifras todo eso viene aquí para aplicar estas reglitas tienes hasta el 31 de diciembre del 2014 todavía estamos en tiempo excepto en lo que se establece aquí del levantamiento del inventario físico de bienes ese levantamiento de inventarios lo tuvieron que hacer hasta el 31 de diciembre del 2013 ahorita estamos en el proceso de darle valor a las cosas y de hacer la conciliación entre lo contable y lo físico pero el inventario ya se tenía que iniciar este año con un inventario físico bien depurado ya lo tienen aquí todos perfecto palomita entonces ahorita están dándole valores a las cosas que no tienes factura y el global también perfecto y la conciliación bien todavía tienen tiempo para hacer conciliaciones y dar valores a las cosas luego si ya tienes aquí un sistema te dieron plazo el 30 de junio pues es lógico que tus estados financieros se emitan y te dieron el mismo plazo que del sistema se supone que en tiempo real pero todavía hay entes públicos que no tienen el tiempo real pero para allá vamos esto es lo que se pretende que al momento en que te piden un informe se emita y entonces se presenta información de este momento como están los entes públicos para finalizar todo lo que tiene que ver con tus cuentas públicas es decir pues generación en tiempo real de estados financieros armonizados es para que integren la cuenta pública 2014 que la van a presentar en el 2015 ahora yo les preguntaría una cosa ¿cómo es que me pides cuenta armonizada 2014 si tengo hasta el 31 de diciembre para aplicar esto? como que me dejas muy poquito tiempo para presentar una cuenta pública armonizada yo pienso es cuestión personal a mí déjame 2014 para armonizarme completamente iniciar 2015 con saldos iniciales armonizados y ya te presento ejercicio 2015 en el 16 con una cuenta armonizada no que me presionas todo esto en 14 y todavía presenta la armonizada ¿qué tendrían que hacer? una huelga que se mueran de hambre ¿a quién le podríamos decir? solicitar al consejo al consejo ¿cuál? pero el nacional o estatal nacional ¿a través de quién? del secretario técnico solamente así se enteran de las cosas ¿cómo creen que se han enterado de que nuevas cuentas en el plan de cuentas que te quitan el devengado con las consultas nosotros nosotros nos hemos dicho pero como no se ha reunido el CONAC no sé cuáles son los puntos que se vayan a tratar recientemente no se ha reunido el CONAC tiene mucho apenas se reunió la semana pasada el grupo de gasto y contabilidad que de ahí salen muchas cosas para el CONAC pero creo que este punto no lo vieron vieron de consolidación de la información y algo sobre las depreciaciones pero hasta ahí ¿sí? entonces pues el plazo ya se vino ¿verdad? cantana ¿qué más? una obligación que tenemos que las cuentas públicas deben de ser publicadas para consulta de todos los ciudadanos en tu página respectiva de internet ¿sale? dicen desde el momento en que son presentadas para su fiscalización artículo quinto transitorio de la ley general de contabilidad gubernamental creo que ahí establece esto y viene ahí tantan muchachos ¡Bravo! 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 muchas cosas por hacer échele ganas ¿sí? échele ganas porque si no hay voluntad no se puede hacer las cosas de mi parte les agradezco mucho su atención cualquier consulta duda aclaración tienen aquí los datos del INDT si no está una servidora cualquier cualquier otro compañero contador informático está para atenderlos ya sean llamadas telefónicas o consultas por correo y pues muchas gracias van a ver muchas gracias no los entretengo mucho buenas tardes a todos es un momentito nada más a nombre de la vicerectoría ejecutiva y la dirección de finanzas instancias que de iniciativa se organiza este evento queremos hacerle entrega de un presente con publicidad universitaria a nuestra expositora una constancia que pues le justifica sus horas aquí y bueno hacerle por favor extensivo a todo el equipo de INDT que nos apoyaron creo que nos ayuda bastante a todos los que estamos aquí reunidos por las funciones que desempeñamos entonces agradecerle por favor de parte de vicerectoría ejecutiva y dirección de finanzas y también agradecer a todos ustedes su tiempo fueron muchas horas es mucha información creo que lo que nos mostraron los aquí el personal del INDT es una un extracto la ley y sus ordenamientos son son muchísimos este datos mucha información que hay que que hay que conocer porque recuerden algo desde sus espacios de trabajo ustedes están haciendo la contabilidad entonces dirección de finanzas ya únicamente debe de consolidar entonces todos somos responsables dijeron todos desde el primer día nos dijeron entonces es todo entonces pues muchísimas gracias también compartirles por ahí existe un grupo de armonización que lo integra lo integramos diversas dependencias de la administración general y bueno va a haber una capacitación posteriormente los invitamos a que sigan asistiendo porque bueno es como de secuencia toda esa información para que nuestros trabajos sean pues se realicen mejor y sean más simples cada día busquemos la simplificación y aprovechemos el uso de las herramientas tecnológicas ¿verdad? por último sus clasificadores que utilizan que por ahí el día que nos preguntaron ¿cuántos utilizamos? y nos quedamos así ¿cuántos? bueno hay muchos clasificadores hay muchos documentos que se han ido generando como lo mencionaban ya ustedes no los ven a lo mejor de forma de uso cotidiano uno que usamos todos los días es el COOP ¿en qué voy a clasificar los alimentos? tuve un evento bien atrás de todo todos esos registros que ustedes hacen hay documentos que están generados que están aprobados vamos a pedir el apoyo al equipo de CGTI por ahí ya están trabajando en ello para que ustedes los tengan de consulta los conozcan conozcan sus descripciones ya ellos lo tienen como una tarea nada más estaban por ahí identificando de qué forma lo pueden hacer este más este de un fácil acceso a ustedes platicaremos con ellos todo el grupo de armonización y les haremos llegar el dato en donde estarán disponibles para que ustedes los conozcan y pues bueno es de suma importancia que sepan de ellos ¿verdad? muchas gracias buenas tardes y buen fin de semana a todos gracias un saludo un saludo Gracias.